Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a hacer un álbum de scrapbooking de bodas. Súper fácil, así que si quieres ver cómo lo he hecho, quédate a ver el vídeo. Para este trabajo vamos a utilizar un kit de fábrica de koru que viene con el álbum ya casi preparado. Mide 20 x 20 y 8 centímetros de lomo. Como veis tiene las hojas ya encuadernadas listas para pegar en la tapa. Solamente tenemos que decorar. Así que no tienes que preocuparte por la encuadernación porque viene toda preparada. Trae dos hojas más por si quieres añadirlas. En un principio trae seis pero tiene dos más por si quieres hacer el álbum con más contenido. Recuerda que este álbum y todos los demás materiales los voy a dejar en la cajita de información del vídeo. Para este trabajo voy a utilizar la colección Wedding de fábrica de koru. Voy a utilizar un paquete de precortados. También voy a utilizar la colección en 20 x 20 y otra colección en 30 y medio x 30 y medio. Como veis trae unas tarjetitas que vienen súper bien para decorar el proyecto. Voy a utilizar las dos colecciones porque además de las seis hojas que trae voy a añadir las dos hojas que trae opcionales. Son ocho hojas y decorará dos caras pues la verdad que se gasta bastante papel. Os voy a enseñar la colección que es súper bonita. Y como veis todas las colecciones de fábrica de koru traen en la primera hoja donde viene impreso lo que es la colección viene por detrás una hoja de recortables así que esta también la vamos a utilizar. Para decorar las portadas por fuera he elegido este papel. Vamos a forrar primero las tapas por la parte de fuera. Aplico cola de encuadernar por la parte exterior de las tapas y las extiendo con un pincel. Una vez bien extendida la cola voy a colocar el papel para hacer la encuadernación. Le doy la vuelta y vamos a cortar los picos y a continuar con la encuadernación. Si no tienes este tipo de reglas solo tienes que dejar unos 3 o 4 milímetros de separación entre el papel y la esquina para hacer el corte. Esta regla la podéis encontrar en troquelando de Paula Rodríguez. Os dejaré abajo también en la cajita de información del vídeo el enlace a su página. Vamos a poner Taki para pegar las esquinas y las doblamos hacia adentro con la plegadera. Para forrar el lomo por la parte exterior vamos a poner también cola de encuadernar y la extendemos muy bien con el pincel. Marcamos muy bien con la plegadera para que no tengamos problemas a la hora de doblar. Doblamos y vemos justamente donde va a quedar el doblez y marcamos el papel ahí para que quede bien bien marcado. Voy a cortar unos pequeños angulitos en la esquina para que me haga bien el pliegue central. Ponemos Taki en las pestañitas que hemos creado y las doblamos con mucho cuidado hacia adentro. Para decorar el lomo voy a hacer unos agujeros. Como veis he marcado con lápiz a 2 centímetros desde el pliegue y a otros 2 centímetros desde el pliegue hacia adentro. Y a 2 centímetros del pliegue exterior he marcado una línea hacia abajo en cada lado y vamos a marcar también a 3 y medio centímetros, a 6 y medio, a 10, a 13 y medio y a 17 centímetros. Ahí voy a hacer un agujerito con las crocs y en este lado voy a hacer lo mismo. Gracias por ver el video. Una vez puestos los eyelets u ojales vamos a pasar una cinta para decorar el lomo. Os debe quedar algo así y rematamos por dentro para que no se vea después. Al final pegaremos un lazo pero ahora lo vamos a dejar así. Para tapar esta parte colocamos un trozo de papel y lo pegamos con silicona caliente insistiendo muy bien en los pliegues para que queden bien marcados. Con Taki voy a pegar las 2 hojas que traes sueltas al resto de las hojas para hacer el álbum más grande. Pongo Taki y pongo la hoja sobre el pegamento. Esto es opcional, si quieres que tu álbum tenga más hojas pues le agregan las 2 que traes, si no pues nada, las dejas con las 6 hojas y nada más. Ahora vamos a pegar la hoja a lo que son las tapas. Puede utilizar Taki o también silicona caliente. Coloco las hojas en su sitio y una vez que estén bien colocadas las voy a sujetar con unas pinzas para que se sequen bien y no se muevan. Y ya vamos a comenzar con la decoración. He cogido una cartulina de 24,5 cm x 16 cm, he puesto dos imanes y he troquelado el borde. La he plegado a 11,5 cm y me queda esta carpetita. Ponemos cinta doble cara para sujetar la decoración y para decorar he cortado un papel de 15,5 cm x 10,5 cm. Lo pego a la cinta doble cara y ya tenemos la carpetita terminada. Para decorar esta cara de la portada, la cara interior de la portada, voy a utilizar un papel de 20 x 20 al que he puesto cinta de doble cara. Lo coloco sobre la base y después le vamos a poner la carpetita que acabamos de hacer como decoración. Y ya tengo la primera hoja decorada. Para decorar la siguiente hoja he recortado un trozo de cartulina de 16,5 x 13,5 cm y he troquelado el borde. También le he plegado una pestaña de 1 cm. Otra cartulina de 16 x 16,5 cm y he plegado también 1 cm. Y esto es un marco que he hecho para decorarlo. Tiene un acetato en el centro y mide 12,5 x 16 cm. Y he plegado una pestañita de 1 cm en el lado que mide 12. Por detrás voy a poner este papel decorado. Con una troqueladora de círculo he cortado aquí un trocito para meter y sacar las fotos más fácilmente. Vamos a poner taqui sobre el papel decorado para tapar la parte de atrás del marco. Ponemos en tres de los lados y la parte sin pegamento la dejamos mirando hacia arriba. Y de esta manera ya hemos formado un marco de fotos con bolsillo por detrás. Con silicona caliente voy a ir pegando las pestañas a la hoja. Aplicamos la silicona y luego le damos con la plegadera para que no quede mucha altura ni mucho volumen. Aplastamos bastante y así queda pegado perfectamente. ¡Gracias! 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 También con silicona caliente voy a pegar unos imanes para que hagan descierre. Y ahora decoraremos las pestañas con papel decorado. ¡Gracias! 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 Para la siguiente hoja simplemente voy a poner una hoja base del tamaño que tiene la hoja principal, medio centímetro menos y una cartulina blanca que después decoraré. Esta cartulina blanca mide 17 x 12 cm. La siguiente hoja es un papel cortado a 30,5 x 19 cm. He plegado también a 19 cm para hacer un pequeño bolsillo y he puesto dos brats con una lengüita para que hagan descierre. Están abiertos por detrás como veis y ahora vamos a colocar encima la cinta de doble cara. Y pegamos esta hoja decorada en la base. Para la siguiente hoja he cortado una cartulina de 50 cm de larga x 15 cm de alta y he plegado a 12, a 24, a 36 y a 48 cm. Es decir, cada 12 cm he hecho un pliegue y con cartulina decorada de 14,5 x 11 cm la voy a decorar. También he cortado la esquina con la corner chomper. Así que vamos a decorar cada una de las pestañitas de este acordeón. Ya tengo de nuevo. He decorado el acordeón como veis y la pestañita que quedaba de un centímetro y medio. Ahí vamos a poner taqui para pegarlo a la hoja. Como cierre voy a utilizar este trozo de puntilla en color blanco y lavanda que le va muy bien a la colección. Pego la puntilla por detrás con un poco de taqui para que no se mueva y después ponemos encima la cinta de doble cara. Como esta parte del vídeo no se grabó os explico he pegado el acordeón sobre una hoja base y le he puesto la decoración de la rosa. Y la hoja siguiente es muy fácil. He cortado una hoja a 19 cm x 30,5 cm y lo he plegado a 19 cm y he puesto este trocito aquí de papel con una pestaña. Este papel mide 10,5 x 15,5 cm y en la parte que mide 10,5 cm he plegado 1 cm. Aquí he puesto un trocito de cartulina con un imán y otro imán aquí. Así que al abrir y cerrar se queda pegado ahí. Como veis estas dos páginas no tienen ninguna complicación. Para esta página que tampoco se ha grabado lo que he hecho han sido dos bolsillos súper fácil, dos trocitos de papel que me habían sobrado. Le he puesto la puntilla por el borde y he puesto un bolsillo arriba y otro abajo y lo he llenado con tags y recortes. Esta página también es súper sencilla. He cortado un papel de 30,5 cm de alto x 19 cm. He puesto aquí una cenefa, he plegado a 19 cm y un brad para cerrar con esta puntilla que he colocado aquí y la he tapado con esta rosa. Súper fácil. Como veis esto tampoco tiene ninguna complicación. Vamos con la siguiente página. Como la siguiente página tampoco se había grabado os explico lo que más o menos he hecho. A la parte izquierda he colocado una pestaña sobre la hoja y esta pestaña mide 19 x 19 cm. Estoy ahora con la decoración de la parte trasera. Como veis he puesto un imán para que cierre la pestaña que puse grande de 19 x 19 cm con la hoja del libro. Y ahora vamos a taparlo. También podéis observar que es un imán bastante grande y queda una especie de resalte. Pero no os preocupéis porque eso después va tapado. Ese resalte que tiene aquí el cierre. Eso después pondré alguna decoración y eso no se va a ver. Para decorar la pestaña izquierda he cogido también este papel y le he puesto cinta de doble cara. Si podéis observar la parte izquierda de la pestaña se ve por debajo el otro imán que también es bastante gordito. Así que tendré que poner alguna decoración para que ese tampoco se vea. He puesto este imán más grueso porque la página es bastante grande, tiene mucho trabajo, mucha estructura y quiero que me quede bien cerrada. Así que voy a pegar este papel de 19 x 19 en la pestaña. Y aquí podéis ver la parte que no se había grabado que es un marco que he hecho con acetato de 4 cm de ancho. He pegado un acetato por detrás y así meto una hoja o lo que sea una foto o algo por arriba y se verá precioso en el marco. En esta hoja he hecho un bolsillo de 10 cm x 19 cm y en el borde he pegado una puntilla. Esta hoja es muy sencilla, simplemente he puesto una cartulina en medio con el borde perforado, he metido las pestañas por dentro y he puesto una decoración de 19 x 19 cm. Aquí dentro puedo meter tarjetas o tags o lo que quiera. Y ahora en la siguiente hoja, también es muy fácil, es una hoja de 30 y medio x 19 cm, plegada a 19 cm y con una cartulina blanca troquelada y pegada en el borde. Vamos con la siguiente página donde vamos a pegar una hoja de 19 x 19 cm. Y para decorar esta hoja he cogido un trozo de cartulina de 32 cm x 15 cm. Lo he plegado a la mitad y he puesto un imán aquí y otro imán por aquí para que quede cerrado. Y lo voy a pegar con cinta de doble cara. Para este lado voy a hacer un bolsillo doble. Voy a pegar dos trocitos de papel para que hagan el bolsillo doble. Miden unos 19 cm x 5 cm de alto cada uno. Para decorar voy a pegar un trocito de cartulina y también un trocito de puntilla para que me haga descierre. Y también en este lado para decorar los bolsillos voy a poner puntilla. Miden unos 9 cm de alto cada uno. Y también en este lado para decorar los bolsillos que me dé dedicar. Miden un trocito de abuela. Y estar ubicado para preparar si la mayoría de buahodilidad, Y estar ubicado salンブル o en el otro día. Miden los bolsillos voy a 메 Spa. Y también en este lado para decorar los bolsillos voy a hacer una hoja de minichas. Y también en este lado para también ponerse el coefficient. Us mejor marquARA. Para las dos hojas siguientes he puesto un papel decorado en cada una de ellas de 19 x 19 y he cortado 4 cartulinas de 9 x 21 cm. La he plegado a la mitad y le estoy redondeando los bordes con la corner jumper. También le he puesto un imán para que puedan cerrar y la voy a poner de la manera que estáis viendo dos en cada hoja. La he plegado a la mitad y le estoy redondeando los bordes con la mitad y le estoy redondeando los bordes. Para decorar cada una de las pestañitas voy a utilizar una tarjeta de la colección. Y también voy a pegar en la parte de arriba de la carpetita un trozo de puntilla. En la siguiente hoja voy a hacer un bolsillo con un papel que mide 19 x 12 cm. Lo voy a pegar con taqui y pego el otro papel también para hacer el bolsillo que mide 10 x 19 cm. Y en la contraportada la voy a decorar con una hoja simplemente. Después pondré alguna pequeña decoración para adornar. Para decorar la portada voy a utilizar estos trocitos de papel con el borde distresado y los voy a pegar con taqui. Después voy a ir añadiendo cada uno de los elementos y los voy a ir pegando hasta formar lo que es el conjunto de la portada. ¡Gracias! 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 Con silicona fría voy a pegar también en el lomo una puntilla de color blanco. Esta puntilla como es bastante ancha me pilla parte del lomo y parte de las tapas. y también para terminar voy a pegar un lazo en el lazo cruzado que habíamos puesto en el lomo y ya para terminar le voy a dar unos toques de gesso blanco a la portada espero que te haya gustado y que hagas un álbum muy bonito inspirado en este tutorial no olvides dejarme un comentario darle a like y compartir en tus redes sociales para que el canal siga creciendo recuerda que te dejo todos los enlaces a los productos que he utilizado en la cajita de información del vídeo y ahora si me despido nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos un saludo Gracias.